... Imagino que cuando actúan en algún sitio tendrán que ir en Docuagua prácticamente, ¿no? Porque es un grupo bastante extenso y nos alegra. Es de admirar el trabajo que hacen aquí en San Bartolomé de Tirajana porque siendo un municipio que representa uno de los mejores destinos turísticos de todo el archipiélago y que es un referente internacionalmente, se cuida también la tradición musical. Y eso insisto que es admirable que se puedan combinar ambas cosas. Ahora llega el momento de ver otro espectáculo sobre el escenario porque vamos a tener la oportunidad de ver a la agrupación Coros y Danzas de Ingenio, donde verán a muchos niños. También labor importante la que hacen en Ingenio cuidando el folclore, cuidando la tradición. Por cierto, quiero saludar y agradecer la presencia del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. Muchas gracias, muchas gracias, alcalde. Y como les decía, ahora es el turno de estos amigos del municipio de Ingenio. Liderados por David Castellano, que es el presidente, pero siempre es importante también resaltar la figura de Aurorita Cruz, una mujer que para todos ellos siempre está en la mente, siempre está en el pensamiento por todo lo que ha hecho. Y por tanto, tras la actuación de la gente de San Bartolomé de Tirajana, de la agrupación folclórica Umiaia, vamos a escuchar la música, las melodías y cantos que nos traen desde Ingenio. La existencia de esta agrupación se remonta a los años 40, prácticamente ellos lo que hicieron fue dar continuidad a la labor emprendida por la sección femenina, con distintas actividades, entre ellas el folclore, donde se rescataron muchas piezas. Y ellos, como digo, han dado continuidad a todo aquello y han mantenido vivo el grupo, cosa que no siempre resulta fácil desde los años 40. Además, organizan cada año el Festival Internacional de Folclore. Este año están de enhorabuena porque están celebrando un aniversario desde que el Gobierno de Canarias, el 4 de junio de 2014, declarase ese Festival Internacional de Folclore, fiesta de interés turístico-cultural de Canarias. Es ese Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio, muestra solidaria de los pueblos. Se podrán imaginar la cantidad de actuaciones que han tenido a lo largo de estos más de 60 años, van camino de los 70 años trabajando en torno al folclore, estando en todos los continentes prácticamente. Y además, combinando su música con la de otros países, porque al tener aquí la oportunidad de actuar con grupos de distinta procedencia, pues también se han ido enriqueciendo, aunque obviamente son fieles a la música tradicional. Nos van a ofrecer cuatro piezas también, como todos los grupos, Polca Mazurca, Berlina del Hierro, Polca del Capotín y Aires de Lima de Ingenio o Isa de la Paría, que es uno de los emblemas del municipio de Ingenio. Y me gustaría resaltar que quieren hacerle ese guiño también a la Isla del Hierro, para que de alguna manera todas las islas estén representadas en este festival de folclore de Maspalomas, la isla de Valentina, la de Sabinosa, la de Eloy Quintero, con reconocimiento en esta plaza. Y supongo que en algún momento también habrá que dejar constancia de las veces que estuvo aquí Icuarocha, que vino a participar, insisto, muchas veces vino de gratis porque él no quería cobrar por cantar folclore. Y supongo que en algún momento se podrá hacer ahí un huequito en esa pared a gente como toda la que está ahí que se lo merece, ¿verdad? Bueno, escucharemos a la agrupación... Sí, ese aplauso va para Ico, por supuesto. Con la sensibilidad de la corporación y de la comisión de fiestas de San Fernando, supongo que eso es algo que se hace fácilmente. Bueno, vamos a escuchar a la agrupación folclórica Coros y Danzas de Ingenio, que están, como se pueden imaginar, haciendo los ajustes técnicos que conlleva todo esto, pero con esas cuatro piezas, Polca Mazurca, Berlina del Hierro, en ese guiño a la isla Herreña, luego la Polca del Capotín y los Aires de Lima de Ingenio, que son piezas muy representativas del folclore de Ingenio. Coros y Danzas de Ingenio. En el señor de Ingenio, que son piezas muy representativas del vigilante delOOOOOOOOO, Es que siempre es el pasado, con una barriga planta No brilla de un gato, palo, maramá, mi ahoreola No brilla de un gato, palo, un susto que se ha puesto Se ha caído del pecado, maramá, mi ahoreola Se ha caído del quemado Se ha roto siete costillas El espina, soy el gato, maramá, mi ahoreola El espina, soy el gato, ya lo llevan al neblal Por las calles del mercado, maramá, mi ahoreola Por las calles del mercado, al olor de la salina El gato ha resucitado, maramá, mi ahoreola El gato ha resucitado, por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato, maramá, mi ahoreola Siete vidas tiene un gato Siete vidas tiene un gato, maramá, mi ahoreola Que la berlina los viejos los inventa Los viejos que se murieron, pero supa y les queda Que los uva y les queda, que los uva y les queda El baile de la berlina los viejos lo han inventa En la mar se crían lapas y en los charguitos gordas Y en los labios de mi amante, coralitos encarnados Coralitos encarnados, coralitos encarnados En la mar se crían lapas y en los charguitos gordas El pueblo de Sabinoza posee una gran virtud Con su bosque de sabina y el pozo de la salud El pozo de la salud, el pozo de la salud El pueblo de Sabinoza posee una gran virtud Vayan poquito a poquito, no se vayan a matar Que dicen los abaneros, que se acaba el material Que se acaba el material, que se acaba el material Vayan poquito a poquito, no se vayan a matar Buen tío en fina talla, mi corazón está en ti Baila conmigo esta taifa Esta es la polcafón, este es el dulce de mí Este es el baile de mí Las niñas en el liceo Las niñas en el liceo Esta es la polcafón, este es el dulce de mí Con el liceo Con el inio Esta noche va a llover Con elicitocitin Que vas a ver a fallecir Con elicitocitin Esta noche va a nevar Con elicitocitin Que vas a ver a más Duval El canto a su lado se refiere el amor y costarse el querer. Más apena, más apena, más apena, más apena, más apena. Más apena, más apena, más apena. Más apena, más apena, más apenserá el amor y costarse el querer. Más apena, más apena, más apena, más apena, más apena, más apena. Con el chapotín, tín, 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 cosa de la madrugada Con el chapotín, tín, 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 esta noche va a negrar Con el chapotín, tín, 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 cosa de la madrugada Sonos a la cama, y miren con atención Y verán a la María con su niñito marón Ahí, ahí, mi corazón, casa no hay Si los padrinos supieran las insurgencias que ganan Llevar al niño a la vida Volveré al alma cristiana Ahí, ahí, mi corazón, casa no hay Ahí, 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 mi corazón, casa no hay No hay, no hay, ahí, mi corazón, casa no hay Corazón, vas a lo ver 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 Mi niña no te enamores, de hombres que no tenga barba. Es como la olla chica, que rebosamos con agua. Ahí, ahí, mi corazón cada lo hay. Música Antes de agradecer al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tigrajana y a todo ese grupo humano que conforma al equipo organizador la invitación y, por supuesto, las felicitaciones por el desarrollo de este acto. Música Ay, Morena, ay, Morena. Ay, Morena, si tú no me quieres, te mata, te mata, te mata. Ay, Morena, ay, Morena. Ay, Morena, si tú no me quieres, te mata, te mata, te mata. Ay, Morena. Ay, Morena. Ay, Morena. Ay, Morena. Ay, Morena. También lucharon los Juanchíes, también lucharon los Juanchíes Y eso jamás morirá